Estas son las cosas increíbles de los animalitos, este perrito acaba de ser rescatado por esta familia de la calle y aunque tiene mucho miedo, por fin da el paso y decide confiar en ellos, simplemente enternecedor Miren como le da la manito a la señora, wow, aquí dan muchas ganas de llorar, es que es increíble, mira como se entrega Miren esta ardillita ahora que está sedienta, tiene mucha sed y le está pidiendo agua a estas personas Miremos la reacción de ella, miren como toma señores, como si nunca hubiese tomado y con esos calores que han hecho Gracias a todos los que han ayudado, verdad los animalitos amigos, miren eso Increíble la forma de beber y no tener miedo de acercársele a los humanos Increíble señores, estas cosas nos hacen pensar que a veces ellos son Somovagata presenta a su cría a su mejor amigo, wow De verdad es que ellos son seres sintientes como nosotros, incluso creo que más sensibles Ah, se asusta con la piedra y se levanta como en posición, aquí estoy Increíble Wow Perro llora porque su dueño ha fallecido, mira como hace esos cucheros Estos encontraron a una cierva asustada y ella no se quiere bajar de sus brazos, se quiere quedar ahí esa cierva amigos Simplemente bella la naturaleza, es muy bella amigos A ver este, se molesta porque tiene hipo Mira, mira, mira Ah, que hace Se está molestando, no quiere sentir eso Lol, este video me dejó pensando, si cepillas tu gato con un cepillo de dientes mojado, le recordará cuando su mamá lo limpiaba, mira la carita y esa carita la del meme Este camaleón estaba al borde de la muerte, este hombre lo encontró en medio de un calor abrasador Le echa agua para que el golpe de calor baje, decide llevarlo a la sombra y allí le da a beber agua para que se hidrate un poco Le estimula su pecho con masajes y le da respiración boca a boca para que su corazón pueda volver a latir Sigue luchando porque este camaleón se levante, no pierde las esperanzas Y en un pequeño gesto del camaleón pero esperanzable, decide llevárselo a su casa Y allí seguir luchando por este milagro Le sigue hidratando, le sigue dando alimentos, lo sigue estimulando De a poco el camaleón vuelve a respirar De a poco se está levantando Hasta que finalmente amigos El milagro ocurre Y vuelve a respirar Vuelve a la vida Vuelve a tener motivaciones Y desde ese día no se separaría de Ali Que historia tan increíble